Hola chicos, ¿cómo están? Les habla la profesora Carolina. Hoy día vamos a trabajar con la guía 14 de lenguaje, ya para ustedes que son de quinto básico. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta guía? Lo primero que vamos a ver es la descripción de los personajes, luego vamos a ver los hechos y las acciones, y por último el uso del acento diacrítico. ¡Comencemos! Tenemos que saber, chiquillos, para poder ver la característica de los personajes, que los personajes son seres ficticios que participan en una narración, es decir, son personas inventadas por el autor de esta narración o ya sea película, ¿cierto? Podemos decir, por ejemplo, que Iron Man es un personaje ficticio de los cómics de Avengers o de las películas en este caso, que es lo que ustedes más conocen. Ahora, ¿cuáles son las características que nosotros podemos identificar dentro de los personajes? Tenemos dos. La número uno son las características físicas. ¿Cuáles son las características físicas? Tal y como dice acá, entonces son la estatura, el color de piel, el color de ojos, la ropa que andan usando, el color de pelo, todo lo que ustedes puedan observar, todo lo que ustedes puedan ver. De estos personajes, estamos hablando de características físicas. Ahora, las características psicológicas, que son las que están acá, es lo que nosotros no podemos ser. ¿Qué significa? Nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestra forma de ser, si estamos tristes, si estamos alegres, ¿cierto? A veces, claro, lo podemos identificar por la cara, pero no es algo que se pueda identificar siempre, por lo tanto está dentro de las características psicológicas. Ahora, continuamos. Seguimos entonces con los hechos y las acciones. Lo que tenemos que saber es que las acciones de un relato son las cosas que suceden dentro del relato, dentro de él. Si estas acciones no existen, el relato o la historia no tendría ningún sentido, porque ¿qué es lo que vamos a relatar? Nada, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que identificar siempre que las acciones están dentro del relato. Ahora, los hechos y las acciones, como dice acá, están realizadas por los personajes, y estas acciones organizan un relato. Según lo que va pasando, según lo que los personajes van haciendo, ¿cierto? Es lo que este relato va realizando y se va organizando. Ahora, tenemos una acción que es una acción principal, y esta acción es la que produce una consecuencia, ¿ya? Siempre en un relato va a haber una acción principal, chiquillos, y va a producir una consecuencia cambiando el estado de ánimo del personaje o la reacción de éste. Por ejemplo, nosotros acá en esta imagen vemos a dos niñas abrazándose, ¿cierto? Que estaban felices, felices por el abrazo. Entonces, ¿cuál es la acción principal? El abrazo. ¿Por qué? Porque cambia el estado de ánimo de estas dos niñas. Nosotros no sabemos, quizás estaban tristes, o quizás estaban enojadas, pero este simple abrazo hizo que su estado de ánimo cambiara y volvieron y se abrazaron, ¿cierto? Y ahora son felices, ¿cierto? Esta es nuestra acción principal. Es como la acción más importante de una narración, ¿ya? La que cambia la reacción de un personaje o la que cambia el estado de ánimo del personaje. Vamos entonces ahora con el uso del acento diacrítico. ¿Qué será el acento diacrítico? Uy, qué nombre tan extraño tiene, ¿cierto? Bueno, el acento diacrítico, chiquillos, se utiliza para diferenciar palabras que se escriben parecido o igual, pero que tienen distinto significado. Nosotros, en esta guía, vamos a ver el uso del acento diacrítico en los monosílabos, ¿ya? ¿Por qué? Porque por regla general, chiquillos, los monosílabos no se tildan. Lo haremos en este caso, solo para diferenciar unos monosílabos de otros. Y aquí vamos a identificar también cuál es la diferencia del significado de cada uno. Por ejemplo, si yo les digo vamos a tomar el té, no es lo mismo que yo les diga vamos, te acompaño. ¿Por qué? Porque aquí el té, que está tildado, ¿cierto? Tiene un acento diacrítico se utiliza como un sustantivo porque es el té. ¿Qué es el té? El té es lo que tomamos para la once, ¿cierto? Para el desayuno, por lo general. Tomamos té. Y en este caso se utiliza como un sustantivo. Y este té es el que se tilda. Pero en la siguiente oración vamos, te acompaño. Este té se utiliza como un pronombre. Por lo tanto, no se tilda. Ese es el uso de los acentos diacríticos. Poder diferenciar, ¿cierto? Una palabra de otra. Que se escriben parecido. De hecho, en este caso, en este ejemplo se escriben igual. Pero tienen distinto significado porque acá el té lo utilizamos como sustantivo y acá el té lo utilizamos como pronombre. ¿Cuál sería el pronombre? El tú. Porque a ti te acompaño. ¿Ya? Espero que les haya quedado súper claro todo esto. Si tienen cualquier duda, tienen mi correo, me preguntan. Yo no tengo ningún problema. ¿Ya? Han hecho un excelente trabajo y nos vemos en la próxima cápsula. Chao, chao. Que estén muy bien.